Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Conoce Tus Derechos, bienvenidos nuevamente a este su programa, Conoce Tus Derechos. Estamos muy felices de volver a compartir con ustedes temas importantes, temas en relación a nuestros derechos humanos, pero sobre todo de darles un muy caluroso saludo en este regreso a clases. El día de hoy me acompaña mi compañera Rebeca Rodríguez y estaremos compartiendo con ustedes algunos datos importantes y también algunos otros que deben tomarse en cuenta en este regreso a clases. Así es, Lupita, entonces estamos muy contentos de estar aquí con ustedes otra vez. ¿Y por qué no comenzamos con nuestro tema tan interesante que tenemos el día de hoy para todos ustedes? Claro que sí, el día de hoy vamos a estar hablando, como ya les habíamos comentado, de este regreso a clases. Algunas cosas que debemos de tomar en consideración como parte de la prevención, algo de lo que nosotros siempre hemos platicado y algo de lo que también son nuestros derechos humanos. Recordemos que este programa es justamente para darles esta difusión. ¿Qué hacen nuestros derechos humanos? Pues justamente protegernos de cualquier situación. Pero ¿qué pasa cuando hay situaciones de las cuales no podemos prevenirnos? Pues bueno, debemos de buscar, tomar acciones, estudiar y demás para saber qué hacer ante estas eventualidades. Y bueno, pues en este regreso a clases, tanto padres de familia como directivos, maestros, los alumnos, debemos prepararnos para prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo a la comunidad escolar. Recuerden que la comunidad escolar está integrada tanto por padres de familia, por maestros, por directivos y por los mismos alumnos. Es decir, cada uno de nosotros, si bien tenemos un rol dentro de la prevención de cualquier situación que pueda suceder en la escuela, también tenemos una responsabilidad para asegurar y resguardar nuestra vida y la vida del otro. Dos puntos importantes de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Uno, ya sabemos que estamos en septiembre, septiembre mes de los sismos, muchos memes, pero muy poco que investigamos para saber qué hacer en caso de que un sismo llegue a suceder. Y también para otro tema muy importante, no sé, Rebe, si tú has visto, yo he visto muchísimo en televisión programas acerca del acoso escolar y la violencia digital. Si bien son temas de los cuales también ya hemos hablado en otros programas y son temas de los que todos sabemos, creo que en estos últimos tiempos hemos visto muchísimo más programas, refuerzos, gente hablando, investigaciones sobre qué está pasando con esta violencia. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de estos dos puntos importantes y, bueno, ¿qué te parece, Rebe, si empezamos por el primero, que es el de los sismos? Así es, chicos. ¿Y ustedes saben qué hacer en caso de sismos? Recordemos que los sismos son desastres naturales, ¿no? Así como los huracanes, los tsunamis y son acontecimientos que no podemos predecir, ¿no? Pero por supuesto que podemos prevenir y actuar de acuerdo a las indicaciones que nos den nuestros padres, nuestros profesores, la escuela, el lugar donde nos encontremos, siempre hay que mantener la calma. Entonces, vamos a dar unos puntos importantes para poder estar informados sobre estas acciones que debemos llevar a cabo para poder salvaguardar nuestra integridad y nuestra vida. Muy bien, alumnos, maestros, directivos y padres de familia, hay que informarnos sobre estos protocolos a seguir en caso de sismo. También necesitamos fomentar la cultura de protección civil entre miembros de miembros de la familia y la comunidad educativa para saber cómo vamos a actuar, no entrar en pánico, no asustarnos de más. Sabemos que esto siempre nos asusta, ¿no? Pero hay que mantener la calma y saber cómo actuar. También podemos participar y crear escenarios ficticios para conocer cómo en su mayoría podemos actuar si estuviéramos en un caso real. También fijar responsabilidades a cada uno de los miembros de la familia, el trabajo y la escuela, ¿no? Por ejemplo, muchas escuelas levantan banderas, suenan silbatos para que los alumnos se resguarden o bajen al patio y todos se pongan en alguna posición segura. Y también podemos interrumpir inmediatamente las actividades, desconectar los aparatos electrónicos, ¿no? Ver que todas las llaves de gas en casa están cerradas para que no haya alguna fuga y ponga en peligro nuestra vida. Exacto, como dicen por ahí, ¿no? Antes prevenir que lamentar una situación así, creo que lo último puede ser como, ay, ¿cómo voy a ir a apagar el gas o cómo voy a ir a cerrar la llave si ya tengo que salir, ¿no? Creo que desde que también es importante, ¿no? Desde que nosotros escuchamos esta alerta, alerta, alarma sísmica, ¿no? Que igual creo que sobre todo en este mes, que lo decía al inicio del programa, nos puede traer un poco al chiste, un poco también al susto, un poco también a predisponernos de las situaciones. Creo que también es importante que desde el momento en que nosotros escuchemos esto, actuemos inmediato, ¿sabes? No como que, ay, escuché bien, no escuché bien, ¿no? Mejor salir a la calle y darse uno cuenta que a lo mejor escucho mal, a esperarse un tiempo a que ya no se pueda hacer mucho después, ¿no? Sobre todo también en las escuelas, como parte de las recomendaciones y que ya justo nos decías, ¿no? La parte de asumir roles es muy importante. Si bien sabemos dentro de las escuelas hay maestros quienes se encargan de llevar a los alumnos al punto de encuentro, de revisar que ya no haya nadie dentro de las aulas, de los baños y demás, también es muy importante que dentro de las escuelas se pueda hacer un análisis y una supervisión de las necesidades de la institución. Saber que nuestras escaleras están bien, que no tienen ninguna llaga, en el momento en que los alumnos puedan bajar todos en ese momento, que no pueda haber ningún derrumbe, que el acceso justamente a los puntos de encuentro sea libre, que no haya nada que pueda estorbar, que podamos tener las suficientes herramientas para nosotros prevenirlo. También, por ejemplo, en el caso de inundaciones, en caso de que pueda haber algún incendio por alguna u otra situación, es importante que directivos y maestros puedan estar al tanto de esto. Pero también, ¿no? En el caso que nos comentaba sobre los padres de familia, pues también debemos de preparar a nuestros niños y adolescentes para estas eventualidades. No se revetó, por ejemplo, como reacciones ante un sismo, pero te encuentras en tu salón de clases y en la calle también, quien toma todo con normalidad, con hasta como con un poco de risa, pero hay quien de verdad entra en pánico y no puede hacer nada. Entonces, creo que también como padres de familia debemos ser responsables de capacitar, ¿no? De ayudar a nuestros hijos a que puedan estar al tanto de estas situaciones y que ayuden a los demás. Así es, y también participar en los simulacros, ¿qué hacen, no? Justamente tenemos pronto un simulacro que será a la, si no mal recuerdo, a las 11 de la mañana. Entonces, participar en esto, ¿no? Decimos, ay, no, qué flojera, o sea, ¿por qué lo voy a hacer? Pero cuando realmente estamos en una situación de sismo, ya no sabemos qué hacer, no sabemos qué actuar, no tenemos protocolos en casa, entonces, mejor prevengamos estas situaciones y así podemos mantenernos un poco más a salvo. Exacto, simulacro nacional, 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Participen, lo que dijiste es muy importante, porque también a nosotros nos están dando la posibilidad de participar en un escenario ficticio que nos da la oportunidad de saber qué hacer en caso de que llegara a suceder y si no participamos, entonces, creo que entre todos podemos cuidarnos y empieza por esa parte, que es muy importante. Y el segundo, que también es sumamente importante, es justamente todos estos escenarios de violencia que ya habíamos platicado, ¿no? Justamente como nosotros ya lo hemos comentado en algunos otros programas, cualquier tipo de violencia en cualquier escenario puede ser, si no, una vulneración directa a los derechos humanos, si un atentado contra estos, ¿no? Porque, bueno, pues recordemos que nosotros tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a vivir en una familia, derecho a vivir en un entorno de no violencia y cuando nosotros hablamos directamente de violencia, estamos hablando, ¿qué pasa ahí, no? No estamos reconociendo, uno, la base principal de nuestros derechos humanos, que es la dignidad, y dos, pues justamente todos estos componentes, ¿no? En los últimos meses se han dado a conocer los altos indicios de acoso escolar y violencia digital entre los adolescentes y jóvenes. En televisión, noticias y redes sociales se han observado acciones puntuales para concientizar sobre el problema. ¿Qué pasa, no? Como el ejemplo que dábamos del sismo, a nosotros nos dan la posibilidad de participar en un simulacro para saber lo que tenemos que hacer. Lo mismo pasa con la violencia, tenemos acciones, se hacen campañas de prevención, hay programas de televisión que de alguna u otra manera están, una, visibilizando el problema, pero también dando herramientas para prevenirlas. Y si nosotros, en lugar de consumir ese material como una herramienta para aprender y saber qué hacer, lo vemos más como chiste, como morbo, como de, ah, si eso solo pasa en la televisión y no en la vida real, estamos despreciando realmente todo lo que nosotros aprendemos a través de las redes. Dentro de las escuelas y dentro de las familias es importante informarse sobre la violencia, conductas y nuevas formas de violencia. Como ya siempre les hemos dicho, invitarlos a que conozcan del tema, a que se informen. Padres de familia y directivos deben mantener una escucha activa, sin prejuicios, antelaciones, con empatía y compromiso. Eso es muy importante, porque luego muchas veces dentro de nuestra casa o dentro de las escuelas, cuando uno quiere denunciar una situación de acoso y lo primero que se hace es cuestionar sobre la realidad del problema, en lugar de escuchar con atención y empatía, ¿qué pasa a consecuencia? Pues ya nadie quiere denunciar si uno no tiene la respuesta que espera. Realizar campañas de sensibilización sobre el acoso escolar y la violencia digital es muy importante dentro de la familia y dentro de las escuelas. Y importante, ¿no? Quienes participan en esta creación o en esta difusión de la violencia, los alumnos o jóvenes, adolescentes, reconocer los roles y manifestaciones del acoso escolar, así como los tipos de violencia digital. Y por último, fomentar y contribuir a una cultura de la denuncia. Eso es muy importante, ¿no? A veces, y que también lo hemos comentado en programas anteriores, cuando nosotros denunciamos a nuestros maestros o a nuestros padres y no obtenemos esta respuesta positiva, hay quien sí te puede escuchar para darte un aliento, para darte un consejo, para encaminarte y para que puedas salir, ¿no? De esas situaciones de violencia. Uno, no recibir violencia. Dos, no hacer violencia con alguien más. Y tres, no permitir que salga violente alguien más. Así es, hay que mantenernos todos conscientes de que estas situaciones pasan y saber cómo actuar también, ¿no? Si estamos viendo que a alguien le están violentando o le están vulnerando sus derechos, pues podemos ayudarlo, hablar, si tenemos nuestro profesor cerca, el director, el prefecto o nuestros mismos padres, ¿no? Comentarles, ¿sabes qué está pasando esta situación con esta compañera? Compañero, ¿cómo puedo actuar? Exacto, eso siempre, ¿no? Hay que, tenemos que alentarnos. Entonces, bueno, esas son de las dos más grandes recomendaciones. Uno, la cuestión de los sismos, que estamos en el mes y que, bueno, también pueden suceder en cualquier otro mes, ¿no? No, no, tomarlo en la ligera, hay que investigar, hay que informarnos. Y pues dos, el tema de la violencia, que ya cuéntenos ahí en los comentarios qué más les gustaría saber, qué otro tema acerca que la violencia digital les gustaría conocer. Acuérdense que tuvimos también un programa de ciberseguridad. Entonces, ¿qué más les gustaría saber de la vida virtual o del espacio virtual? Así es, y coméntenos ustedes qué acciones toman, cuáles son los protocolos que tienen en casa para tanto sismos o violencia. Exacto. Y bueno, eso ha sido todo por este programa del día de hoy. Cuéntenos si les gustó esta nueva dinámica de algunos pequeños puntos importantes, datos importantes, para ver también de nosotros de qué otros temas hablamos. Eso ha sido todo por el programa del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Números. Adiós. Adiós. Adiós.